Toxtel con Olus, estamos de nuevo con Gendroid Que me cambié el nombre Pues bueno, hoy vamos a jugar a Hatslide Y como verán, ya estuve jugando y está buenísimo Pues vamos a jugar a una parte muy complicada Donde tenemos que lanzar una máquina P, amigos Para que le bajo un poco esto Para que repetimos Amigo, la verdad es imposible Porque esa máquina no para hasta matarte Vamos a hacer trampa Disconnect el server en Run Game En Run Game Sabes Lot Game Amigo, no sé que tengo que poner Tipo para cambiar de reuse Disconnect, ok En Run Game Amigo Yo quería nada más ir atrás en el tiempo Un minuto No así en mil años En el futuro ¿Qué fue, amigo? ¿Qué va a ser? Amigo, esa puerta está bloqueada Amigo, ¿cómo se hace para llevarse? Amigo, ¿cómo se hace para llevarse? Amigo, que no sé Tengo que hacer para llevarse a la puerta Tenemos que hacer una parrilla Ahora ¿Qué? Eso parece Cosa de más Un huevo de bicho me va a hacer a parre Nomás un porno No sé por qué ¿Saben por qué? ¿Por qué no sé? A mí no estoy hablando en serio No sé por qué no me hacen nada Porque vieron que antes me atacaron Y ahora no Oye ¿Qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué les hice? Soy su padre Amigos, fuera de este bichito Soldados, esto es una guerra Necesitamos tu toño Guardamos Cargando Gerónimo No ¿Saben algo? Y a tratar de Pues la verdad Uy, amigo Se bubeó todo Oh Connect Ok, para Vamos a hacer Nuevo plan, nuevo plan Usar el ingenuo Y aunque eso Igual No nos ayuden Ahora amigo Los niveles se me hicieron Mierda Ahora No nos ayuden Lo que viene Bueno, es que tenemos que hacer todo bien No Encima de eso ni siquiera sé Cómo lo vamos a pasar, amigo, eso es imposible Amigo Amigo, ya sé Cómo podemos romper esa máquina Con fuerza bruta, usemos nuestra siguiente arma La granada A ver Solo espero ponerme en el lugar correcto No que me machacren Porque ya valí verga Obviamente, amigo No, no está otra máquina, amigo Cómo odia la telonología ahora Ahora ya me doy cuenta Porque Sorakono rodeaba las máquinas Porque son hincha pelota Ahora ya sabemos cómo podemos hacer para vencerlas Muy bien, muy bien Aunque podría usar el arma Pero me van a hacer pelota, amigo Son dos Y ahí se ven un par de personas Hay que machacrarlas También creo Amigo, ni en pedo me vas a cerrar la puerta La pup No mames, güey Intento ganar No es que quiero ganar Sino ganar el juego El juego del calamar Tranquilízate, amigo Muy bien Muy bien Amigo, sí, pero ¿Qué pasa si me pongo acá? ¿Qué pasa si me pongo acá? Esos bichos Lo que sea que sea Vamos a darle El otro se rampió, amigo Amigo, ¿cómo es esa máquina? ¿Qué pasa si me pongo acá? Vamos a darle con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Sé cómo A qué me refiero Con todo Por favor, amigo ¿Puedes dejar de cargar? Gracias Amigo Amigo, esa máquina No lo puede destruir ¿Qué quiere de mí? ¿Qué le hice? Toma, Jesús Amigo, pero Fui como Flush y exploté Al final Ya sé por qué exploté Intentemos de nuevo Retreat Intento asaltarle Pero el viejo Hinchó pelota Que es de Mega Man Y ahora Me hincha los huevos A mí también Vamos a darle O sea O sea Alfa, alguien Alfa, alguien Tipo Tipo Que creo que es el villano En el juego Eso creo Pero que ¿Qué hace todo tranquillito cuando vio que recién reventaron la discusión Amigo, ni siquiera la guardé. Yo que sabía que esa caja iba a explotar y me iba a sacar mi oído de año del futuro, amigo Jodida caja de mierda Ahora que está ahí No sé por qué no me atacó ahora Ahí está, le dimos No sé qué pasa si tocamos el botón Amigo, ni muere ¿Qué le pasó, wey? Amigo, este amigo es un holograma porque lo vieron, le intenté disparar con todo y no funciona un huevo Amigo, ¿qué es esto? ¿Ahora qué me tenía que irme enfrentando? Uy, amigo, me hicieron pelota Tengo poca vida ni con esto puedo derrotar una máquina Tiene que ir a pelear más, amigo quiere descansar ahora Muchas mochilas, sí, mucha basura pero no es algo útil Sí, mucha basura Pues bueno, sí, amo Espero que no me placer toda la cara Ah, pero amigo, es cierto tenemos que guardar porque no hay ni en pedo estoy para hacer todo eso Amigo, no me apunté ¿Qué te pasa, concha? ¿Qué madre? No, amigo ¿Qué quiere de mí? ¿Qué fue? Amigo, tranquilo Bueno, no sé cómo todas las barbarias personas pueden sobrevivir porque obviamente estamos en una guerra galáctica, amigo No estamos No estamos en el fin del mundo Estamos en una guerra galáctica ahora también con el fin del mundo y con mi disparado te voy a matar Siempre lo llevo y lo tengo que hacer todo no sé por qué Amigo, por qué una vez que te voy apuntando esos barriles Pues bueno, si te amarí tenés mi culpa No sé cuánto voy grabando Pues la verdad no sé cuánto voy grabando pero... ¿Qué es el trabajo? Un daté, un quínquín que me... Amigo, no entiendo un huevo inglés Amigo, no quiero Amigo, esas máquinas de nuevo No Otra vez sufrimiento eterno Toma eso ¿Ahora con quién? ¿Me tengo que pelear con la fundación SFP? No, amigo ¡Qué tapas imposible! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, primero hay que armarnos Amigo, no se van a ganar Amigo, déjame cargar Oye, de mierda Toma eso, toma eso ¡Pla, plá, plá! ¡No, amigo! Casi leí ¡Párenlo! Vamos a reventarle los huevos con esto Coman No, 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 no Amigo, amigo, amigo Necesito ayuda Papu, ayuda, ayuda Ya tenemos balas cargadas Ahora vamos con todo Me había un huevo Pero vamos ¿Dónde están? Y ahora no te hagas el buenito Querías pelear conmigo Ahí tenés Soy el Papu Gamer ¡No! Amigo, pero son Son unos re nazis, amigo Ni siquiera Yo es que sé, amigo Son re nazis Digo Porque es re, ¿verdad? Porque son re nazis Además porque me están haciendo pelota Tenemos siete Granadas Vamos a darle ahí Uno ¿Qué es ese bichito? Pues bueno No pasa nada ¿En qué reventaré? Y se me voy a todo Lo mío Agarra Poder de los dioses Regenérame el avión A mí Justo cuando me estoy cargando Me hizo pelota Chicos Y ahora que anda De modo cámara lenta Necesitamos hacer Todo esfuerzo épico Ay, ay, ay Están preguntando ¿Por qué no hago videos de hace mucho Chico? Es porque No, no, no Estoy pensando En qué puedo hacer Y Mira, pensé Half-Life Uno del juego Destrucción masiva En serio, amigo Hay mucha sangre Acá No, no No puse otra bomba Mal, amigo Ya Me considero por mal Estoy Amigo Estoy hecho Pelota Papi Me doy ahí Me reventaron Amigo Acá Amigo Discutamos A todo nuestro poder Corre, corre, corre Corre Igual Somos Arnazzi de mierda El problema El problema No Amigo No se muera Hay que tirar una granada Y chau Listo Amigo Pero espero que no me venga más cerca Vamos a tirarle todas nuestras granadas De todo No puse No, amigo Ni siquiera No Amigo Ni siquiera Con las granadas Se mueren Necesitamos algo más potente ¿Y qué quieren estos de mí? Total Lo que les dije Además Ahí está el Uno Ya hay uno Ya hay uno Ya hay uno Ya hay uno Y ya está muerto No sé cuántos son Pero hay que matar Los otros No Maldito ¿Dónde está? Está allá Toma eso Amigo No 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 Amigo ¡Estoy Estamos Amigo No cheese Maldito, como te oye, ahora no puedes descansar en vos por tu culpa, resúmedo ahí, perdón. Obviamente hay que darle con todo, así que obviamente no están siendo pelotas. Vamos a volar eso en mil pedazos. Falta que me maten. No es imposible, no me dejan cargar vida, no me dejan nada amigo. Somos nazis amigo, peor que tengo re poca vida. Bajo, bajo, bajo. Ah, podría ir abajo. ¿Por qué? ¿Por qué saben por qué? Porque quise. Sé que tenemos que ir arriba, pero ni en pedo iremos. No hay otro camino amigo, necesitamos otro camino. Allí hay renacis amigo. A eso ya necesito un super dios, pero porque son renacis amigo, no me dejan matarlos. Es imposible. Es vencerlos. Aunque no sé cómo sería la forma para vencerlos. Ya sé, a ver. Quería crear una estrategia con mi mente. ¿Qué? ¿Cómo que guardando? ¿Cómo que guardando? Ah, cierto. Porque... Ahora vamos a reventarle... ¿Qué pasó? Y yo qué diga amigo. Pienso que solo soy un sujeto de pruebas. No, nada amigo. Lo reventé, amigo ¡Toma eso! Pues, amigo, si la canción continúa significa que hay más, amigo, aunque la guardo, y ahí. Y ya está a punto de terminar el video, el video, obviamente, está a punto de terminar y voy a hacer rápidamente un especial, eh, les digo. Voy a hacer un especial. En serio, en serio, en serio. Da igual. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió blanco? Se me hacen huevo las texturas, amigo. Eso pasa por descargar el Hotline sin PC Gamer 8. Lo bueno de este es que tiene graficazos enormes, guardando ahora. Pues tenemos que seguir, chicos. Vamos a atacar. ¡Amigo, no! ¿Qué hizo cosa que era? ¡Anemigo! ¡Anemigo! ¡Anemigo muerto! Me dispararon un escopetazo. ¿Dónde están? Amigo, lo que me faltaba es un parkour acá. Acá lo guardo. ¡No! Y le acabo de hablar corriendo. ¡No, amigo! ¡Wordy! ¡Sobreviví, amigo! ¡Qué... ¡No! ¡No! ¡Para acá, no había idea! ¡Ehm! ¡Vamos acá a... ¡Disconect! ¡Lotkane! ¡Lotkane! ¡Lotkane acá! ¡Un amigo disparé! ¡Lotkane acá! ¡No! 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 La cagué. ¡No! ¡Amigo! Hay que hacerla bien porque si no hay que ir así, así, y tal vez. Veo acá amigos guardando por ti Lo que me faltaba Pues la verdad es muy imposible Así que inquieto Y parate amigos Soy una tortuga Dice que se llena tortuga ¿Qué pasó ahora? Cargando No, no Ay amigo ya Uy amigo ¿Qué pasó si le pego a la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? Pincha pelota que son con estos parkures Si hay algo que os ataca te mata Dejá ahí Parame Correte maldito viejo Parame Amigo tengo que hacer un parkur a lo épico y... Paren Yo quería pelear contra los bichos No contra estos nazis Dale no me cagué No 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 vamos a darle con tu guardamos porque ni en pesti para hacer corra, corra, corra déjenme a mi en paz no amigo, corre para ti y Amigo, me dejaron he hecho pelotas, lo bueno es que salí con vida, amigo, sí, pero he hecho pelotas. Amigo, no quiero pelear más, amigo, lo único que quiero hacer es ir. Salí anciano, pelear, amigo, ¿a qué se refiere? No sé si es eso o estoy loco. Ahí está. ¿Cómo no es eso? Por favor. No, amigo, volví a hacerle hasta acá. Creo que hasta acá termino el video, chicos. Si porque no lo quiero hacer tan largo Y tengo problemas con otros videos Pero le digo que hasta acá termina el video Pues bueno Nos vemos en el próximo video Que será el especial De muchos suscriptores Aunque no sé cuántos suscriptores somos Vamos a verlos Pues bueno, nos vemos en el próximo video Chicos, adiós Gracias Gracias